sobre todo el código laboral, es que nos sentemos en la mesa y analicemos los pro y los contra. Claro, el sector empresarial ha hecho una propuesta que ha sido el consenso de la generalidad de las empresas dominicanas, inclusive en la micro y la pequeña empresa, que su impacto ha sido sumamente importante y por eso viene el aspecto económico. No es posible que una empresa, una microempresa, una pequeña empresa, el hombre, la familia, lo que sea, hace su esfuerzo para crear la empresa, generar empleo, generar riqueza y al poco tiempo el pasivo laboral que ha generado la empresa cueste más que la empresa misma, entonces no hay ningún tipo de motivación. Además, con todas las cargas tributarias que esto conlleva, con todo lo que conlleva a tener una empresa formal, entonces eso ha ido desmotivando. Sentémonos en la mesa y qué bueno que ya hay un ejercicio inicial para eso. Señor González, yo le voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted está trabajando en una empresa y que este código es aprobado y que usted tiene 20 años trabajando en esa empresa y que de repente usted tiene que retirarse de la empresa o le despiden y que le entreguen solamente 4 años de su sacrificio. Eso es una parte de la interpretación que se ha hecho. Y le voy a explicar, nadie va a perder su derecho. El que tiene 20 años en una empresa, serán reconocidos sus 20 años en la empresa. ¿Cómo serían reconocidos esos 20 años? No, es que la ley no es retroactiva. Ustedes están basando en la irretroactividad. No, no, no. Es que una persona que tiene 20 años, y qué bueno que surja la inquietud, porque sí lo he oído en la calle, personas inclusive nos paran en la calle y nos tocan el tema, y se le ha dicho, no, es que si usted tiene 10, 20 años y usted es desahuciado en una empresa, usted hay que pagarle los 20 años de acuerdo a la ley anterior. Ok, entonces digamos que se apruebe ahora y que un hijo suyo esté en una empresa y que a los 20 años lo desahucien de la empresa y que tenga que salir con 4 años. Bueno, pero es que para eso hay ciertas compensaciones que no existían en el 92, porque ciertamente, ¿de dónde sale el tema de la cesantía? Sale como una indignización, vamos a decirlo así, hacia el trabajador que en el 92 no tenía un sistema de seguridad social eficiente, porque lo que tenía era el IDCS, y ustedes ya saben lo que ha pasado con el IDCS de hace muchos años. Entonces en el 92 el sector empresarial acepta y entiende que el trabajador, nuestros trabajadores, están desprotegidos ante la eventualidad de un desahucio. Entonces, bueno, se crea el término de la cesantía y el preaviso, y muy bien. ¿Qué pasa? Que en el año 2001, entonces, se crea el sistema de la seguridad social, donde sí hay, hacia el trabajador, una protección mucho mayor, y entonces pensábamos que en ese momento iba a haber una compensación de esa cesantía con relación a lo que es el fondo de pensiones, que el empleador paga el 70%. O sea, cuando al final de la vida una persona tenga 200, 300, 500 mil pesos, el patrón ha puesto el 70% de eso, pero además tiene salud y tiene riesgos laborales que también lo paga completamente el patrón. Entonces eso vino a cargarse, o sea, esa parte social y esa conquista que nosotros entendemos que es positiva, la seguridad social es una de las leyes más positiva para los trabajadores y el pueblo dominicano. Entonces, de repente, en vez de buscarle una compensación, sencillamente se añadió un 20% adicional sobre las cargas laborales, creando una competencia con respecto a los países del área, donde las cargas laborales andan entre un 35 y un 40% y en República Dominicana andan por el 65%. Ingeniero González, yo veo por lo menos los temas que han sido ejes de debate, la cesantía, los derechos de nuevos empleados, pasar a adquirir derechos laborales en un tiempo más prolongado, el posible desahucio de embarazadas, el incremento de las horas, todas son medidas que de alguna manera apuntan al sacrificio de derechos del trabajador. Parecería o injusto porque se cargue el dado de un solo lado o una falta de creatividad para buscar medidas que tal vez sean más propositivas y que impulsen en una mayor creación de empleo sin que implique tanta restricción. ¿Qué es lo que está pasando? Que no hay un diálogo o una apertura a propuestas que no necesariamente vayan enfocadas al trabajador. ¿Cuáles son los sacrificios que está dispuesto a hacer el sector empleador? Mira, cuando tú planteas eso y dentro del punto de vista de lo que ha salido a los medios, nosotros iniciamos diciendo que hay algunas distorsiones. Obviamente que si un trabajador trabaja más, entonces tenemos que sentarnos en la mesa para ver qué remuneraciones podemos buscar mejor. Porque como te digo, algo que le tiene mucho temor al sector empresarial, por ejemplo, es a esas cargas laborales. Por ejemplo, cuando hubo el aumento salarial de un 14%, que la inflación apenas fue de un 9% y se subió a un 14%, cosa que fue súper positivo, para las empresas eso significó un 23%. O sea, el trabajador recibió un 14% de manera directa, pero internamente para la empresa representa un 23%. Recuperar la productividad en un insumo, como es el laboral, en una empresa, para tú recuperar, como yo recupero un 23%, bajo las circunstancias que está viviendo el país, les resulta muy difícil. Una recuperación a muy largo plazo. Entonces, son de las cosas que nosotros hemos pedido. Bueno, vamos a sentarnos. ¿Qué nosotros podemos ver ante el trabajador y decirle, mire, si esto se puede lograr, nosotros podemos, y estoy dando aquí una idea, no es que eso sea discutido con el sector, pero, bueno, la remuneración debe ser diferente. Por ejemplo, se ha distorsionado el tema de las horas extras que acabo de aclarar. O sea, los 56 horas no es que se va a trabajar bajo el mismo esquema salarial, sino que se le van a pagar sus 56 horas después de pasar las 48 propuestas. O sea, que hay cosas que se han estado manipulando. Por ejemplo, lo de la embarazada, lo que se está pidiendo es que si la persona renuncia, el patrón no tenga la obligatoriedad de llevar eso nueve meses, más tres meses, de una persona que no existe en su empresa. Entonces, son cosas que sentémonos y veamos qué puede ser positivo, porque no se puede ver como es un atentado contra el trabajador, porque también los empresarios tienen derechos y dónde están actualmente. Bueno, usted hace un momentico, antes ya de que se nos acabe el tiempo, se refirió a las pequeñas y a las medianas empresas. Específicamente, ¿dónde está la concentración de usted en cuanto a las opiniones, a las propuestas que se refiere a esas pequeñas y medianas empresas que el gobierno de Danilo Medina pretende impulsar? Mira, muy buena pregunta, porque realmente el interés mayor del sector empresarial no ha sido las grandes empresas, es la pequeña y la microempresas, que son más del 85% de las empresas en República Dominicana. Esa es la realidad. Entonces, no podemos poner una venda en los ojos y no permitirle a esa micro y pequeña empresa poder inclusionar en la formalidad. Entonces, cuando tenemos una alta informalidad dentro de esas empresas, nosotros conversábamos, por ejemplo, cuando uno conversa con los colmaderos y te dicen, no, nosotros somos 30 mil en la asociación, o la salonera, no, nosotros somos 15 mil, 20 mil. Y tú decías, pero ¿cómo va a ser? Ninguna de esas, digo, no todas, pero muchas de esas empresas, que son empresas, comercios, no están incluidos en la seguridad social, no están incluidos en la formalidad por el costo que esto conlleva. Entonces, nosotros estamos apostando a eso porque entendemos que el crecimiento que ha tenido la informalidad en República Dominicana es totalmente desproporcional. O sea, en menos de una década es casi un 10% que estamos llegando a aumentos de la informalidad. Entonces, tenemos que buscarle la vuelta a esto. Claro, como decía en inicio y lo hemos repetido, no todo es el código laboral, pero es parte importante, sobre todo para ese sector. Bueno, ingeniero, esperemos que se dé el diálogo. Es importante concertar antes de tomar decisiones tan trascendentales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. En Enfoque Matinal nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con la parte final de nuestro programa.